La ciencia está en todos lados. Muchas veces no la vemos, otras tantas observamos cosas que en principio parecen desafiar las leyes de la fija. Incluso a veces hay dilatación del tiempo, pero eso es ficción. La realidad es que el fútbol, más allá de ser un deporte popular, es un escenario donde podemos ver fenómenos sorprendentes, llevados a cabo por talentosos y expertos. No solo en el fútbol, el tiro con efecto es pura ciencia. El efecto Magnus, llamado así en honor al químico Heinrich Gustav Magnus, se produce cuando, al golpear un balón, se consigue una trayectoria ligeramente circular, vista desde arriba, que permite esquivar una barrera delante del área contraria o meter un gol desde el córner. Este efecto tiene lugar como consecuencia del giro del balón sobre sí mismo a la vez que avanza en el aire y como la mayoría de la física de los fluidos, involucra muchos factores. Fuerza, presión, velocidad, fricción, rotación, técnica. Al lanzar la pelota, ésta se verá afectada por la resistencia del viento. Sin embargo, la rotación y la fricción provocarán que exista otro flujo de aire alrededor de la pelota. El flujo neto de aire tendrá un lado preferente, y la pelota se moverá hacia el lado contrario, ley de acción y reacción de Newton. Este fenómeno da origen a lo que conocemos como tiros con efecto, y no solo lo vemos en el fútbol, también se utiliza en tenis de mesa, voleibol, tenis, golf, béisbol. Y hay algunos que son leyendas. Roberto Carlos, Francia 97, a 30 metros. Vuelve por la derecha, curvatura hacia la izquierda. Efecto Magnus, gloria. Si bien las formas de las pelotas están bastante estandarizadas, pueden ocurrir sutilezas que afecten la aerodinámica, pero la intención del deportista siempre será protagónica. Messi procura que la pelota se curve. Cristiano Ronaldo le pega en el centro, para asegurarse que no rote. De este modo, los flujos de aire serán impredecibles y más sensibles a la forma de la pelota. Tenemos el efecto knuckleball, pelota flotante, o tomahawk, como le llama al jugador. En efecto, todo tiene su ciencia. ¡Va muy alto! ¡Va muy alto! ¡Va muy alto! ¡Va muy alto! Gracias por ver el video.